¿Cómo se hace el metal? De hecho es muy fácil Primer paso, haces un pentagrama con sangre de bebé o con katsu, que es lo mismo Segundo, dejas unas galletitas con ofrenda Y tercero, espera 666 segundos Si lo hiciste todo correcto, aparecerá de repente la guitarra de las almas en pena ¡Oh, su pinche madre, güey! ¡Dios mío! ¡Párenlo! ¡Párenlo ya!